Bueno, así es amigos, que ya estamos aquí saliendo del comedor donde nos encontrábamos disfrutando de un rico almuerzo, gracias a una hermosa suscriptora que nos ve a través de por medio de estos videos que ella pues se acordó de nosotros también y pues ella nos invitó un delicioso almuerzo que se llama Iris Vayaquil Iris, ajá, sí Bueno, entonces Chiqui, ¿qué tenés contra mí, chiqui? Miren a chiqui como me molesta, miren ¿Te gusta o qué decirlo aquí? Sí, yo me gusta Vayan todas, Raúl, no me Mirá pa' muy como se me queda viendo ¿El burro también lo dice? No, pero vuelve a que el burro repite lo que escucha Ah, sí, yo repito lo que dice la Jackie Bueno, entonces ahorita nos dirigimos, ¿a dónde nos vamos a dirigir, Jacqueline? Maxi Ahorro Maxi Ahorro Maxi Ahorro ¿Ya van a ir a comprar? Sí, dijo Will Sí, dijo Will Es verdad el marco Porque dice que ahí nos vamos a comprar las arañas, venden las frutas Bueno, entonces andamos aquí en Nueva Concepción Pueden ver las calles de la Nueva Concepción, ¿cómo se ve? Todo muy bonito, la verdad que calidad, por cierto, miren Mucha Yo cuando enfoqué para allá, sí, miren Siento que ando en Estados Unidos Cuando aquí van grabando la calle, ni un palo se mira Chau, ¿no quisieras grabar vos las calles? Ya como es de que ya es tarde y sentimos que fuera parte de la mañana Ah, sí ¿Dónde está? ¿Cuál de todo? Bueno, entonces amigos, así que vamos ahorita nos dirigimos a comprar unas cositas Que le encargaron a Jackie para darle a unas personas que ustedes ya los conocen Han salido en varios videos Que es la familia de Jose Bayaki Para la familia de Jose ¿Para cuál va grabando? Bueno, mil disculpas ahí amigos, la verdad me acabo de confundir, ¿oyeron? Perdón, nos dirigimos hacia comprar una mesa para ¿De quién Jackie? ¿De quién? De don Santiago ¿Pero de parte de quién? De una filta ¿De una filta? Ah, de una suscriptora que también ve nuestros videos Así que muchas gracias Ella nos mandó a regalar 5 de que te sales a cada uno Ay, muchas gracias Muchas gracias, falta corta Así como que le quité un pedazo Mucha, ella ya está arreglando la de Cono Barata Sí, es la moda ¿Qué? Bueno, llegamos al Maxi Ahorro ¿Ahorro o aquí? No, aquí porque el Maxi Ahorro Ah, aquí había un montón de cosas Antes no hay nada Es que ahí no, ahí solo ¡Pah! ¿La mochira viene ahí adentro? Ahí dice Colán, ahí solo ¡Pah! ¿De qué mucha? Hablen con el Ramón ¿Por qué le dicen que estoy? ¿Dónde fue Ramón? Bueno, ahí van bajando ya las patojas Todo se va Mucha, bien fino el sillón que traemos ¿Cómo va? Ya aquí Ya aquí Ya aquí Bien fino tu sillón va Ay, no chiqui Fíjate que no había visto Voy a empezar a hacer así como que Oye Ramón ¿Qué van a hacer a chingar de aquí? Allá al mercado Onde está Elías Allá mismo Mucha, podemos carros Mucha, hoy está Elías Allá ve Vamos Pase pues Chon Vení acá a Mucho Pase pues Pase pues Me llamó a mi Chon Pase que no me Escuchen Chon Mira Chon cómo anda Ah, sí, miren Mucha, todo está bonito Pero Chon, ¿de así ve? Vamos allá A ver a los muchachos Que venden pa' acá ¿Vamos a ver? Ah, de veras Vamos ¿A dónde van a ir Chon? A lo de la mesa A lo de la mesa Allá vienen ya los patojos ya Mucha calidad Se miran caminando todos en vila Los van a dar pura tortilla de esas Con queso Mira pues Todos pasaron Y nadie vio pa' lo No, yo sí vi Usted no, yo vi pa' allá ¿Para dónde viste vas? Para el santo Bueno, entonces ya llegamos Mucha, miren La chiqui Cómo me dice Así va No, chiqui Deja Minor Minor dijo Que ya no iba a decir así Mucha Minor se mira Puro bad bully La Jackie está enojada Mira cómo se ve que habían Disculpame Jackie Disculpame No le entendí nada No le entendí nada Mira la Jackie Mira la Jackie Cómo se malea Sí, porque se ha tocado el choc Estoy tocando el choc Ah, para acá Mira la chiqui así hace Mira Ay, no, esa mujer Porque es así Mucha Ahorita tengo pausado Igual que no Ahorita están a traer la mesa Primero la Primero la van a ir a traer a la bodega Chiqui Chiqui Yo tiro para la mano ¿Qué tenés chiqui? No, no estoy enfocada Bueno, ya viene la mesa ya o qué pasó? No, 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 no Vaya, vayna Vaya, vayna Vaya, vayna Vaya, vayna Ahí no hay que hacer ya Miren amigo, vayna Vaya, vayna Vaya 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 si arreglaron ya la mera mera icono barata tener cuidado hecho porque vas a quedar puro flotín desinflado bueno entonces acá una suscriptora le mandó esta gran ayuda a nuestro queridísimo y gran amigo don santiago que siempre él es muy reconocido en la aldea y pues esta muchacha se acordó de acá para regalarle este lindo regalo a don santiago y aquí como se llama la persona que se comunicó con vos para poder y hilda que bueno que le tenías que decir a hilda ya que para cada uno así es entonces este don santiago se puso muy de acuerdo porque la verdad que ellos donde comen pues en su mesita ya está muy viejita ya prácticamente ya se está pudiendo por el agua porque por la lámina donde la casita ellos estaban caía mucha agua y entonces ahí se empezó a picar la madera se pica a la hora que le caiga agua pero esta no se va a picar tan fácil se le puede quebrar si si él echa mucho peso pero lo dudo que lo haga amigos entonces esta mesa le va a quedar calidad entonces miren el tamaño de esta mesa es grandísimo casi a más de la cintura de la muchacha que nos está despachando que a la comparación de esta que está más pequeña miren amigos así ok está bien yo creo que quedaría más bien armar la media cajita tranquila maya muchas al mes y está tan bonita bueno entonces ahí miren amigos ahí están todo el grupito aquí unido muchachos más que de ser bastante ya quedan pocos va como es eso va que aquí si bien han venido todos los que habían antes los 16 ay dios y todo ya está más como banquito mira ya bueno entonces miren amigos ahí ahí ya están armando la mesita ya la mano mamá o sea que esa es bien que a calidad porque ya vamos a poner cosas no mira si ahí abajo tiene como para poner casitas mira maya la mano bueno esta mesita le va a caer bien calidad un santiago así que pero bien está buena mucha no es esta bonita mira la chiquio mucha bien esto ya ha gustado un año que se quemó ya va a gustar un año babón un año por cierto si ustedes se recuerdan ese día estábamos haciendo transmisión una transmisión que hicimos en el carro y cuando estaba lloviendo y en recio pues ese día lastimosamente esta como despensa se le podrá decir agarro juego y ya va a gustar un año amigos en toque de aquí cuál le va a llevar esa es esta calidad ese color se van a llevar llévate el blanco breta que está viviendo en chulo color beige bueno entonces ahí está nos vamos a llevar y pues gracias a ella gilda se le agradece de bastante porque esto es una gran ayuda para el ba bueno ahí no tiene una pata si ustedes se pueden dar cuenta pero la pata está ahí arriba de la mesa así que muchas gracias ahí a la persona esta doña gilda pues se le agradece de bastante porque le va a servir de mucho a don santiaguito va a estrenar ya está estrenando su casita parece y a la vez va a estrenar su mesita que la verdad va a quedar muy bonita y entonces gracias a ella gilda la chiquita mala bueno miren así es como se ve una tarde algo nublada acá nuestra queridísima nueva concepción el pueblo prácticamente se le podría llamar que está como media hora de la casa venir a una velocidad normal ahora si te venir rápido pues estás aquí en 10 minutos no sé hasta menos va y entonces pues gracias a las personas que miran nuestros vídeos y pues saludos ahí para todos bueno entonces así es nos vemos amigos se le van a comprar una silla así para que ajustar lo que mandaron y pues ahí quedó para quedar bueno entonces adiós ahí adiós adiós adiós